hola cómo están espero que se encuentren muy bien para el vídeo de hoy les voy a estar mostrando cómo preparar dos remedios que nos ayudarán a aclarar y quitar manchas de la piel de los brazos y de las manos si quieren ver cómo preparo esos dos remedios los invito a que se queden a ver este vídeo pero antes me gustaría invitarlos al canal que si el contenido le gusta se suscriban y que me dejen un manito arriba ahora sí ya le voy a estar mostrando cuáles son los ingredientes que vamos a estar necesitando para el remedio número uno solo se necesitan tres ingredientes que son harina de arroz que yo misma preparé también vamos a estar necesitando leche entera y limón para las cantidades voy a estar necesitando por lo menos tres cucharadas de harina de arroz le voy a estar poniendo leche al gusto la mezcla no tiene que quedar ni muy aguada ni muy espesa sino que tiene que quedar homogénea después ya lo último lo voy a estar agregando al limón aproximadamente de una a dos cucharadas cuando se termine de preparar la mascarilla hay que dejarla que repose por cinco minutos para que los ingredientes se terminen de incorporar ya después de eso ya te la puedes aplicar en las manos y en los brazos como pueden ver ya la mezcla está completamente lista la dejé que reposará por cinco minutos ahora me lo voy a estar aplicando primeramente en las manos después en los brazos hasta llegar hasta los codos la harina de arroz la harina de arroz es un remedio casero que te ayudará a eliminar esas incómodas manchas y aclarar la piel causada por el sol o otros factores que le quitan ese efecto radiante a la piel el arroz es un cereal rico en vitamina c y omega c propiedades que ayudan a dejar tu piel libre de impurezas a retrasar el envejecimiento además la harina de arroz favorece la producción de elastina una proteína que aporta resistencia y elasticidad lo que dará un aspecto más terso y luminoso también también la harina de arroz cuenta con propiedades aclarantes para tratar temas como quemaduras solares y el bronceado esta es una de mis mascarillas favoritas para los brazos y las manos porque primeramente las aclara segundo deja la piel súper suavecita si ustedes la hacen por favor déjenme saber yo sé que les va a gustar muchísimo porque en verdad funciona ya lo último del vídeo le voy a estar mostrando el resultado final ahora les voy a estar mostrando el remedio número dos que vamos a estar utilizando cuatro ingredientes los cuales son el yogur harina de trigo leche entera y limón para las medidas de este segundo remedio vamos a estar necesitando tres cucharadas de harina de trigo también le vamos a estar agregando harina entera al gusto la mezcla no tiene que quedar ni muy aguada ni muy espesa sino que tiene que quedar una mezcla homogénea también le voy a estar agregando limón y lo voy a estar poniendo de una a dos cucharadas de limón y ya lo último le voy a estar agregando el yogur que le voy a estar poniendo una cucharada vamos a lefta vamos a ir daar 2 cucharadas, te a dejar pie vamos a ir a la otra gracias a sus componentes el yogur consigue hidratar la piel suavizarla y llenarla de luminosidad además ayuda a limpiar la piel de células muertas y actúa como un exfoliante natural y 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 los remedios se lo pueden dejar en la piel de 15 a 20 minutos después de eso se lo lavan con agua bien fría y se ponen su crema hidratante así así me quedó la piel ahora lo que voy a estar haciendo como voy a estar aplicando mi crema hidratante yo estoy utilizando esta pero ustedes pueden utilizar la que ustedes tengan si ustedes quieren ver que esto les funciona en verdad tienen que ser constante tienes que hacerlo por lo menos una vez a la semana y 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